Música Saigon noodle bar es un resto bar que se especializa en comida vietnamita respetando las recetas tal y como se hacen en Vietnam apuntando a un modelo de street food que es como nosotros sabemos que en Vietnam se come la comida y en parte lo que nosotros queremos lograr con Saigon es vincular un poco el espíritu callejero popular con la gastronomía vietnamita en Buenos Aires Saigon surgió en diciembre del 2016 abrimos este local, este primer local, estamos en Santelmo este es un local que forma parte del mercado cubierto de Santelmo pero nosotros tenemos una salida a la calle nosotros tenemos muchos platos con o acompañados con fideos de arroz, con noodles y esos platos vienen con fideos y pueden venir con alguna proteína como es el langostino, el cerdo, la carne vacuna o el pollo y la comida vietnamita utiliza muchas o algunas salsas que son características de Vietnam que son por ejemplo la salsa de pescado o la salsa ngok cham utilizamos mucho lemongrass, o sea tenemos un universo de sabores ahí que tiene mucho que ver con Vietnam y combinamos esos sabores muy vietnamitas con los ingredientes vietnamitas y del sudeste asiático que encontramos aquí en Buenos Aires el encuentro con el público fue muy espontáneo y muy genuino y de ahí fue creciendo por eso decidimos abrir otros locales tenemos uno en el centro porteño, tenemos otro en el barrio de Palermo no somos los únicos que vendemos comida o que ofrecemos comida vietnamita en Buenos Aires pero tomando en cuenta el tamaño de la ciudad de Buenos Aires o del gran Buenos Aires no somos muchos jugadores que boxeamos en esta categoría hay otros, pocos, quizás la diferencia es que nosotros siempre nos enfocamos en tener una propuesta muy informal y en un formato muy del street food no solamente en cómo es la propuesta de los locales sino también en cuanto a los precios siempre tratamos de ser muy competitivos y entendemos que la comida vietnamita en Vietnam y afuera siempre es una propuesta accesible entonces quizás eso es el eje que nos diferencia de nuestros compañeros o competidores muchos de los insumos que usamos son insumos importados en una economía donde las importaciones tienen un costo muy alto entonces, bueno, mantener precios accesibles para mantener una propuesta honesta es un desafío el plato más popular que vendemos se llama bolulac que es un plato de arroz con ojo de bife salteado a la manteca y una salsa bolulac que es como nuestro Big Mac yo creo que es una experiencia gastronómica es sensorial, súper interesante quizás la gastronomía vietnamita en Latinoamérica y en la Argentina no es tan común pero fuera de Vietnam y en muchas capitales del mundo digamos, la comida vietnamita es como una comida del día a día o sea, la comunidad vietnamita ha emigrado en todos los países del mundo y donde viven hay gastronomía vietnamita que los representa no sé qué es también algo muy accesible tanto por su contenido como por el precio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!